y se esconde, y le da pena también, es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, siente con la persona, entonces pasa ahí, y espera, porque es paciente, y espera, porque te ama, entonces ahí está, y cuando viene esa mano de Jesucristo a través del sacerdote, y se derrama la absolución de los pecados, hay fiesta, en tu interior y en el cielo, como dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, hay cosas en el cielo, Señor hace fiesta, se pone a danzar, baila, zapatea, gloria, aleluya, por mi hija, por mi hijo, volvió a predir, mi oveja perdida la encontré, gracias Señor, y el Espíritu Santo vuelve a extender sus alas, y vuelve a hacer toda esa justificación progresiva que está haciendo en cada uno de nosotros, así se mueve, en este paquetito que hizo, así no, y a todos lo hizo de una forma única y hermosa, bella, amorosa, todos somos aquí, para el Señor, todo lo hizo, ¿sí? Entonces, este Espíritu Santo que viene a esta alma, donde tenemos dos potencias que son las más grandes, que son el entendimiento y la voluntad, eso también lo conversamos la vez pasada, y en esas potencias el Espíritu Santo pone todo lo sobrenatural, ¿para qué? El propósito es configurarlo con Jesucristo, ese es el gran propósito, que el Espíritu Santo te santifica para que cada día tú te vayas configurando con el Señor Jesús. Entonces, hay cuatro dones que potencian la potencia del entendimiento, que son la sabiduría, el entendimiento, acá hay espacio, el entendimiento, la ciencia y el consejo, que son cuatro dones, son los que potencian el entendimiento. Y los otros tres santos dones, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios, son los que potencian mi voluntad. Entonces, necesito de todos estos ciertos santos dones para poder perfeccionar mi vida cristiana. Chiquita, un poco de atención, ¿ya? Gracias. Yo quiero entender con un oído sensible, porque yo no escucho lo que están conversando. Gracias, señor. El doctor es perfeccionada, las virtudes y por eso son absolutamente necesarias. Bien, ¿qué no les digo la vez pasada? ¿De los que vinieron? ¿Los que vinieron? ¿Los que vinieron? ¿Y cuáles eran los primeros? ¿Los que no eran los primeros? Inteligencia. Inteligencia. ¿Dónde inteligencia? ¿Dónde inteligencia? Avanza mi corazón. Avanza. Siganlo. Hasta que llegue a partir. Dele, dele. Dele, dele, dele. Eso es el doctor que hablamos. Adelante. ¿Viste? Nos saltamos toda esa plaza. Inteligencia. Ya. Tres palabras que son importantes en este don para apurarme en este concepto. Este don, inteligencia, viene del latín intuplegar, que significa leer dentro. Eso es lo que hace el don. Le, dentro. ¿De qué forma lee dentro? A través de tres palabras. Penetrar, comprender e intuir. Penetrar, comprender e intuir. Adelante. Penetrar es más que introducirse, es más que apegarse, es unir adentro. Porque una de verdad de fe yo la puedo conocer, asentir en esa verdad, pero para meterme ahí adentro y descubrir el sentir más profundo, necesito la asistencia del Espíritu Santo. Nos ayuda a atender o corregir humildemente el juicio trivial, lo superficial de las cosas y misterios revelados. Adelante. Comprender. Este comprender viene del latín comprender, que significa, esto lo pone tan hermoso, rodear por todas partes. O sea, el Espíritu Santo, eso quiere hacer en ti con esos dones. Rodiarte, pero por todas partes, que no quede ninguna fisura, ningún espacio, ningún recovejo, que no quede en la cobertura de su amor. Para, esto es asirse, prenderse de forma apasionada. ¿Saben lo que es la pasión? ¿Han sentido alguna vez la pasión en su vida? ¿Se han apasionado por algo? ¿Yo sí? ¿Nadie es apasionado? ¿Puede que el espíritu es consciente? Voy a ir a empezar a ver. Veo, a ver si estás vivo. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Esa pasión, con el máximo afecto. No un afecto posible, es decir, que no sale de nosotros, sino un afecto sobrenatural. Imagínate tú la pasión que puedas tener por alguna devoción, por el Señor mismo, por la Virgen, en fin. Esa pasión, cuando tú la complementas y la potencia con ese don de inteligencia, viene todo lo sobrenatural a ti. Y ahí te puso el rato de la estrella y se te revela a ti verdades de fe, de una forma más clara. Empiezas a comprender como Él comprende. Empiezas a mirar como Él mira. Empiezas a escuchar como Él escucha. Por eso son tan importantes los dones del Espíritu Santo. No es una cosa de pentecostés, es una cosa de vida. De vida diaria, de 24-7. Todos los días. ¿Cómo lo mandamos delante? ¡Ruá! ¡Ay, entra la vida! ¡Ruá! Usted se levanta de todas las mañanas y va. ¡Ruá! ¡Mi Dios! ¡La vida está entrando a mí! ¡Gloria a Dios! ¡Me diste vida de nuevo! ¡Hoy volvemos a comenzar! ¡Ruá! ¡Para el esposo! ¡No la vamos a dejar afuera! ¡Ruá! ¿Ves quizás uno solo? ¿Hace quizás una palabra? ¡Uno solo! En el caso del esposo, para la esposa, para el ruá. A veces necesitamos un ruá 2.0. ¿Ustedes saben? En la convivencia diaria. Con la familia, con la mamá, con el papá. En mi caso, yo pido a mi mamá y a mi papá, porque yo comparto más con ella. Y a veces, ya tú, ¿cómo no lo pido? ¡Ah, no, no, no! ¡Qué favor, no! Y ellos piden por mí, porque también tiene que tener paciencia por uno. Eso es comprender, hermano, lo que yo digo así. Y la otra es intuir. ¿Qué tiene que ver? Se me fue la... Allá. Por favor, corazón. A la tercera. Gracias. Tiene que ver con comprender instantáneamente. ¿Sabes lo que instantáneamente? Al tío. ¿Cómo diría los carros? Al tón. Y su plato, diría papelucho. Y me cayó el carnet. Y su plato. Un misterio. A veces hay misterios que están cegados a nuestro entendimiento. Y nos cuesta comprender. ¿Por qué esto de la inmaculada? Si es una mujer. ¿Por qué esto del purgatorio? Si es una mujer. Y acabó por mí. ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Ve que vuestra razón siempre busca conocer. Y cuando nosotros no lo hacemos con el Espíritu Santo, vamos a ser limitados. Va a llegar hasta ahí, va a tener un tope. Porque somos finitos. Entonces nuestra razón lleva hasta cierto punto. Pero el conocimiento de Dios es una cosa que no podemos imaginar. Usted puede cerrar lo ojo y empezar a pensar, ¿cómo será Dios de grande? Piensa. ¿Cómo será Dios de grande? Y si yo miro una flor y empiezo a ver el diseño de esa flor criada por Dios. ¿Cómo será Dios de hermoso? Y empieza a cantarse. Y estás diciendo, ven, Espíritu Santo. Y está diciendo, ven, Espíritu Santo. ¿Y cómo será el corazón de Jesús? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. ¿Cómo serán sus preciosas labios? Ven, Espíritu Santo. ¿Cómo fue su entrega por mí? Ven, Espíritu Santo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Ven, Espíritu Santo. Y al menos el sagrado corazón. ¿Preguntarían para yo, pequeña moza, introducirme en tu amor infinito? Ven, Espíritu Santo. ¡Qué grande es el amor de Dios! ¿Dónde inteligencia? ¿Cuándo? Me está rodeando. Yo me dejo rodeado. Eso es fundamental. Dígale al Señor. Yo me dejo rodeado. Yo me dejo rodeado. Yo me dejo rodeado. Estoy haciendo escenas señales. Gracias, Señor. Es que para experimentar a Dios, es necesario y es fundamental que ese Espíritu Santo esté incendiando mi alma. porque si no hay fuego de Dios, mi vida se perma, se apaga. Si yo no me acerco al fuego, no me quemo. Dios quería que nosotros estuviéramos ardiendo, ardiendo, ardiendo de amor, ardiendo de amor. Y yo quiero que tú, en este día de amor, que puedas experimentar cuán grande, cuán profundo, cuán ancho, cuán alto es el amor de Dios. Que no hay absolutamente nada que pueda quedar fuera de ese amor, ni siquiera al mínimo de tus pensamientos. Porque si tú te entregas al ser divinos, el ser divino viene. Y viene a ti para que tú penetres, comprendas, intuyas con lo sobrenatural. Cuando tú sabes cómo va tu santificación, tú se lo puedes preguntar al Espíritu Santo, y esto es como un grado. Quince grado, cuarenta y cinco, noventa, vamos avanzando, vamos avanzando, trescientos sesenta grado. Entonces yo pregunto, para que tú le preguntes a tu alma, ¿cuántos grados tienes del Espíritu Santo en tu vida? Cierra tus ojos. ¿Cuántos grados del Espíritu Santo hay en tu día de hoy? Un paso a la vez. Un día a la vez. Fluye, Espíritu Santo. Fluye en cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, porque yo quiero penetrar en tus profundidades. Quiero navegar, quiero navegar en esa ciudad. Quiero navegar en tus olas, sumergirme lo más profundo que pueda. Dame una capacidad de alinearme para poder entrar más adelante. Amén. Ven, Santo Espíritu, ven y lléganme, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Santo Espíritu, ven y lléganme, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Santo Espíritu, ven y lléganme, ven y lléganme, ven y lléganme, Señor, con tu preciosa unción. Ven y lléganme, ven y lléganme, ven y lléganme, Señor, te quiero conocer. Te queremos conocer, Espíritu Santo, queremos que nos muestres tu rostro, ¿por qué no? ¿por qué no? Muéstrame tu rostro, Espíritu Santo, muéstrame cuál es la forma que trabajas en mí para poder yo hacerte más viviendo el trabajo, disponerme de mejor forma. Muéstrame, muéstrame qué es lo que tiene que ser purificado, muéstrame lo que tiene que ser lavado, muéstrame lo que tiene que ser levantado por esta brazo, muéstrame lo que tiene que salir de este templo que es tuyo. Muéstrame, 360 grados es la sangre, no menos, no más, 360 grados, para que llegue el sol de mediodía a tu vida. Muéstrame, 360 grados es la sangre, no más, 360 grados, para que llegue el sol de mediodía a tu vida. Desplazame, 360 grados, para que llegue el sol de mediodía a tu vida. Inteligencia, despierta, te doy permiso, actúa en cada uno de nosotros, te abrigo las puertas del corazón, derrame, derrama toda la luz del cielo, toda la luz, que no quede ningún espacio sin ver Cristo. ilumínanos ilumínanos el Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor ese es un pequeño remoto del Espíritu Santo en nuestra vida un pequeño remoto gracias Señor gloria a ti Señor gloria a ti Señor Amén inteligencias vimos tres tipos de inteligencia y nos quedamos con la última que es la sombrema de las supremas de las supremas a la que tenemos que aspirar todo que es esta que está aquí inteligencia mística y a veces cuando escuchamos la palabra mística